Bienvenidos, nuevos yogurcitos. Torito, muchas gracias. Doctora Yomegui. Mi amiga de la infancia me confesó que le gustan las chicas. Porque las grandes la lastiman. Y yo no supe qué contestarle. Yo no entendí. Yo no entendí. Las grandes. Es un árbol. No, Torito, ¿por qué me haces eso? O buscar ayuda profesional. Ah, bueno, sí. David, ahí está. Otra respuesta. Buscar ayuda profesional. ¿Cómo un terapeuta? ¿Una terapeuta profesional? Que no sea yo. ¡Qué buen servicio! O un psicólogo. Si quieres. Gracias, doctora Hanna, por responder mis pendejas. De nada, David. Ahora, mande la cuenta de la consulta. A ver. Vamos a ver la cuenta aquí. 800 dólares, señor. Gracias. Ok, siguiente. Mentira, mentira. Bromas. Bromas, chiste, chiste. 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 Chiste.